Hola, mi nombre es Isamara Flores Montiel, soy recién egresada de la licenciatura en diseño de la comunicación visual de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana mi proyecto de titulación tiene como nombre Lacta UV Sistema de Comunicación Visual bajo la dirección de la maestra Adriana Camino Aleman en colaboración con el Instituto de Salud Pública la doctora Clara Luz Sampieri Ramírez. Este proyecto consiste en la creación de una identidad visual para una consultoría de lactancia materna dentro de la Universidad Veracruzana y el desarrollo de su sistema de comunicación visual para su funcionamiento dentro de la misma. Mi acercamiento a este proyecto inicia en la experiencia educativa de intervención gráfica donde la doctora Clara se acerca con una problemática inicial que es la falta de imágenes para su taller de lactancia materna durante esta plática se detecta un problema diferente, el cual es que el taller necesita una identidad gráfica incentivando así mis ganas de participar en este proyecto ya que estoy interesada en la gestión y creación de identidades gráficas para mí una de las etapas más importantes de este proyecto es el proceso creativo porque fue el primer acercamiento verdadero que tuve con lo que es un trabajo de diseñador y bueno yo apliqué el método de design thinking el cual consta de cinco etapas la primera etapa es empatizar, que significó comprender las necesidades de la consultoría el tipo de usuario con el que tiene relación lacto-V y la experiencia de los pacientes lo siguiente fue definir el problema se generó a partir de las reuniones con la doctora identificando puntos débiles del proyecto y sus posibles soluciones la parte de idear consistió en crear un partido conceptual que llevara la esencia del proyecto el cual se definió como conductos empáticos la parte de creación o prototipado se inició por la identidad del acto-V la cual además debía coincidir en cuestiones institucionales con la imagen de la Universidad Peracruzana en este apartado trabajé en la creación de la marca la cual pasó por distintas revisiones y modificaciones y la creación del sistema de comunicación visual basado en los distintos puntos de contacto que tenía la consultoría con sus pacientes finalmente en este proceso de diseño se realiza un test de evaluación el cual se está realizando ahora ya que se hace el uso de la marca y sus aplicaciones uno de los momentos importantes que tuve dentro de este proyecto fue la asesoría que recibí por parte de la coordinación de imagen y diseño institucional de la Universidad Veracruzana en la cual me brindaron elementos para hacer modificaciones en lo que era la marca del acto-V y además herramientas que podía utilizar para la creación de las aplicaciones y que éstas estuvieran en correspondencia con la Universidad Veracruzana Asimismo, una de las experiencias importantes que tuve dentro del proceso de este proyecto fue que pude realizar una movilidad estudiantil donde las materias que tomé estaban enfocadas en la creación de sistemas de comunicación visual los cuales aportaron mucho al proyecto ya que era parte de lo que iba a realizar dentro de y bueno, finalmente también herramientas que iban más allá de lo que planeaba yo hacer para este proyecto La aportación artística para este proyecto se crea a partir de los elementos de diseño seleccionados para la creación de la identidad y sus aplicaciones como lo son el color, las imágenes o la naturalidad de las letras esto considerando la relación que busca el acto-V con sus pacientes en donde se considera lo que es la formalidad y igual la rigidez que se tiene dentro de la ciencia pero también por otro lado lo que es el acompañamiento y principalmente la empatía por entender pues qué es lo que están sintiendo las mamás o las pacientes en esta nueva etapa La acta-V ha sido un proyecto importante dentro de mi carrera artística pues generó interés en vincular lo que es el diseño con instituciones de ámbito educativo y en el bienestar de la sociedad y pues ha sido de gran impacto porque en estos momentos me encuentro colaborando en un proyecto a nivel estatal el cual está enfocado en la enseñanza de las matemáticas en distintos niveles educativos y pues si bien las temáticas no son iguales este proyecto me dio la experiencia para aprender a colaborar en proyectos multidisciplinarios a entender las necesidades del público objetivo y también pues entender su entorno y finalmente saber cómo desde el diseño atender distintas problemáticas Finalmente los proyectos multidisciplinarios son de gran importancia desde el hecho de aprender a trabajar con personas que tienen distintos conocimientos como aportar desde las distintas áreas para nutrir un proyecto El diseñador tiene un trabajo muy importante pues normalmente se encuentra detrás de las aplicaciones u objetos que vemos en la vida diaria Nosotros podemos dar respuesta desde nuestros conocimientos a distintas áreas y necesidades a favor de un bien común Finalmente muchas gracias al Instituto Veracruzano de la Cultura por permitirme este espacio y por tener especial interés en estos tipos de trabajo De igual manera a la Universidad Veracruzana por brindarme las herramientas y los conocimientos para poder estar hoy aquí para generar este tipo de proyectos y aportar desde mis conocimientos a la comunidad Asimismo a mis directores de proyecto por haberme asesorado, acompañado e igual pues al Instituto de Salud Pública por haberme permitido participar y pues ser parte del Acta UV De igual manera pues estoy muy agradecida con mis seres queridos por haberme acompañado hasta este punto y por apoyarme para poder llegar a esta etapa de mi vida Gracias